Cuadro ya, preparados para la salida. 1.100 metros, la distancia. Listos. Están en competencia los participantes. Licenciado Montilla viró a la salida, pero se mantiene en la silla. Linete Jonathan Saldaña, admira el trófos en los primeros metros a la delantera. Juan Poon está adelantando ahora por fuera y le coloca presión. A unos cinco cuerpos, Strong Palace corre en el tercero. A cuatro, Majestic Corredor corre en el cuarto lugar. La quinta posición adentro es para Olgut. Entran a la curva y Juan Poon pasa a la delantera y amplía ventaja. Es de tres cuerpos sobre el ejemplar que corre en el segundo, Admiral Truffles. A dos cuerpos para el tercero, Strong Palace. A dos cuerpos para el cuarto lugar, por fuera está Majestic Corredor. Pasaron el poste de los 400 metros finales. Y Juan Poon se mantiene con ventaja de tres cuerpos. Para la segunda posición está adelantando el ejemplar Strong Palace. Y en el centro de pista lo hace Majestic Corredor. Juan Poon domina un cuerpo su ventaja fuerte. El ataque por fuera de Majestic Corredor. Pasa ahora a la delantera. Strong Palace ahora ataca desde el segundo. Majestic Corredor amplía ventaja. Majestic Corredor por cuerpo y medio. Strong Palace llega segundo. La segunda llegada cerrada para el tercero. Adentro, Olgut afuera, Juan Poon. Quedó en el quinto puesto. Quinto y último el ejemplar Admiral Truffle. Ya que el uno, licenciado Montilla, arrancando de la posición número uno, volvió a virar. Se lleva la primera de la tarde el ejemplar marcado con el número cinco, Majestic Corredor. La monta de Joel Castro para el pupilo del establo Marifé que entrena Luis Valerón. Marca tiempo de uno cinco cerrado para los mil cien metros y despega cuerpo y medio ante su más cercano perseguidor, Strong Palace, número seis, que llega segundo para el estable en Melena. Leonel Carrero, su entrenador y Víctor Cuevas a su jinete. Esos fraccionales de veintitrés, uno y cuarenta y seis cerrados fueron para el ejemplar número tres, Juan Poon, quien dominó hasta los últimos doscientos metros de carrera. Aquí viene de regreso Majestic Corredor, ejemplar, que en este año dos mil veinticuatro logra su segundo triunfo en doce participaciones. Este caballo con Joel Castro ya se acercaba a la meta y hoy logra ponerle la cereza al pastel pasando los últimos doscientos metros y despegando ante Strong Palace, que venía avanzando junto a él, cuando le pasaron al ejemplar Wampoon en esos últimos doscientos metros de carrera. Allí viene auxiliado por el principal de los Pony Boys, es Juan Sierra, ejemplar número cinco Majestic Corredor. Strong Palace llega segundo. En el caso de Majestic Corredor...